Hola chiquitas hermosas, bienvenidas una vez más al canal, espero que se encuentren muy bien. Me da muchísimo gusto compartir con ustedes este nuevo ciclo que nos regala la vida. Y el 30 de diciembre festejé mi cumpleaños y estuve muy contenta, decidí grabarlo y compartirlo con ustedes. Y aquí guardé estas botellas para mi cumpleaños chiquitas, la Navidad no nos las tomamos todas. Dijo Rufles que qué golosa, pa' que las andaba guardando, pero yo quería para mi cumpleaños. Dos graciosas criaturas ayudando para que mi cumpleaños sea maravilloso. Es muy fuerte, tiene mucha energía, loco. Andan dos criaturas ayudando para mi cumpleaños. Ten cuidado Mario, no te vayas a lastimar. Y por acá está la criatura chiquita, una criatura hermosa inflando globos y escuchando música. Y América decorando galletas, mis galletas. Ella es la decoradora de la mesa de cumpleaños. Por eso me encantan las fiestas, porque limpiamos todo. Si no hay fiesta, no hay limpieza en esta casa. ¡Ve mi amor! ¿No puede abrir la puerta? Miren aquí está poniendo los globos. ¿Todavía no levantas a jirafa? No. ¿Ya? ¿Despiértala? No. Mira, tiene los ojotes cronjes. ¿Ojotes cronjes? Mi marido dice que quiero atención, que porque quiero celebrar mi cumpleaños. Que no soy una niña, pero yo para eso trabajé todo el año. Para tener un día de reconocimiento. Y me encanta, miren, América, Mario, Rufles y Vicky y mis hermanas y todos andan en friega para celebrar mi cumpleaños. ¡Ay, qué emoción! Pero es que lo que más me encanta que América andan en friega, miren, para tener la cocina como me gusta. Bien limpiecita. Y es que las Yerish y mi mamá hicieron los tamales. Es por eso que no tenemos aquí nada de tiradero. Pobres las Yerish. Me voy a tener que poner las pilas en sus cumpleaños. Porque yo no he hecho nada. Ya son las 4, me voy a maquillar. Y al cabo todos tenemos cumpleaños. Espera, te falta una. Sí, esta mira qué bonita salió. Lleva a estar ahí un poco rastornada, pero bueno. Mira, esta qué bonita salió. La Yerish me está arreglando mi pastel. Aquí la Yerish me está arreglando mi pastel porque está muy feo. Como improvisamos esta fiesta y no pedimos con 3 días de anterioridad el pastel. Y pues nada más era lo que tenían a la mano los pasteleros. Pero ya a la Yerish se le ocurrió ponerle estas piedritas aquí. Para que se vea perdida algo padre, ¿no? ¿Ya con esas o le ponemos las? No, ya con esas. Ahí en las orillillas no se podrá. No, con las uñas no, ¿verdad? ¡Ay, qué bonito! Me voy a tener que poner las pilas con el cumpleaños de la Yerish haciendo tamales. O a ver, ¿qué me pone a hacer el día de su cumpleaños porque hicieron los tamales? 300. ¿300 tamales? 300. Hay una olla de picoleta de las mentiras. Ahí está la sesión de fotos para que se tomen fotos mis sobrinos y mis hermanas. Y por acá ya andan sirviendo mis hermanas. Y América que se está poniendo las pilas. Se me hace que quiere una gran fiesta el día que cumpla años. Andan muy ayudadora. Y ya por acá están los invitaditos comiendo frijoles. Comiendo frijoles charros. Comiendo frijoles charros. Y ya por acá ya andan sirviendo las pilas de los estuvimos a celebrar. El día en que usted nació, nacieron todas las flores Que la vida de los mismos cantaron así, mi Señor Que el amareciendo, que la vida sería los Dios Que el amareciendo de mañana, porque aquel día amaneció Por algo y cuatro palomas, por todas las flores Hoy por ser su cumpleaños, deseamos felicidad Hoy por ser su cumpleaños, deseamos felicidad Y hoy por ser su cumpleaños, deseamos felicidad 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 Y hoy por ser su cumpleaños, deseamos felicidad Celebremos juntos, señores, este río de placer y tan lejoso Que tu santo se encuentre gustoso Cuántas partes en las penas, aguantar lo que sentimos Y más o menos en la tierra, para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte, de esto que hoy tanto te digo Bésame así despacito, y alargamos el destino Pues este amor tan bonito, que se nos dio en el camino Quiere de la peña bendita, del poderoso divino Hoy algo se está contando, las frescas flores y el viento No parecen Para la vida, para la vida, para la vida, para la vida Toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma Y lo hice eso con sangre de los pies Con sangre de los pies ¡Gracias! 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 ¡Pechito! 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 ¡Pechito!